Bienvenidos a la Parroquia Santa Mónica, ubicada en la Comuna 9 del Distrito de Medellín, Miraflores, Barrio Buenos Aires. Esta comunidad busca tener en su corazón los mismos sentimientos de Cristo y con los sentimientos de Cristo estamos buscando formar una comunidad donde todos sintamos que tenemos un solo corazón y una sola alma. Bienvenidos a esta parroquia, a esta experiencia comunitaria donde los niños, jóvenes, adultos, durante todos estos 63 años de historia hemos trabajado por mantener la comunidad unida y al servicio del Evangelio. Bienvenidos. Un caluroso saludo en el Señor para todos. Bienvenidos a la Parroquia Santa Mónica. Por nuestra parroquia han pasado cantidad de sacerdotes que han dejado aportes muy grandes y unos legados muy bonitos. Sin embargo, con el nuevo sacerdote que tenemos hace 11 meses en nuestra parroquia, se le está apuntando mucho al fortalecimiento de las comunidades, de las ya existentes y de nuevas realidades pastorales que estamos viviendo en nuestro espacio, en nuestra comunidad. Presentarles, por ejemplo, la catequesis de esta parroquia se ha caracterizado por ser una experiencia distinta, por no ser una simple clase teórica donde los niños, jóvenes o adultos vienen a tomar notas y a hacer actividades simples, sino que se apunta a que los jóvenes y los catequizandos tengan experiencias reales de Cristo en sus vidas y que no sea una experiencia momentánea y ya. En nuestra parroquia contamos con diversas comunidades, comunidades un poco tradicionales, cofradías de Semana Santa, pues de cargueros de imágenes, tenemos personal logístico para todas las celebraciones de la parroquia, tenemos grupos de parejas, grupos juveniles, tenemos el grupo de los acólitos donde están formando los nuevos servidores del altar de Nuestro Señor, tenemos experiencias de oración y vida, los legionarios de María, tenemos caminantes de Maús y cantidades de comunidades que ofrecen experiencias de oración, experiencias de vida desde distintos enfoques de nuestra fe. Un saludo para todos, quiero invitarlos a conocer un poco de la parroquia Santa Mónica, una parroquia que hace poco estamos con el parroco Juan Fernando, que ha traído a nuestra parroquia unas ideas innovadoras que han causado impacto en nuestra comunidad. Entre ellas, tenemos el grupo de proclamadores, donde aparte de proclamar la palabra, estudiamos sobre liturgia, técnicas vocales, técnicas de lectura. También tenemos el grupo pastoral de la Virgen Peregrinación Mariana, consiste en que por todos los sectores de la comunidad estamos llevando la Virgen, haciendo el Santo Rosario y arraigando la vocación hacia la Virgen. También tenemos el grupo de Laudato Si, es un grupo muy interesante que ha logrado unificar todas, varias personas de la comunidad de todas las edades, todos tratando de conocer más sobre el tema de la ecología, del medio ambiente. Esta encíclica ha logrado unir, del Papa Francisco, ha logrado unir varias personas de la comunidad de diferentes edades. Ha sido muy interesante y todos trabajando por un mismo propósito que es la ecología. También tenemos el grupo de una experiencia muy bonita de alabanza, es un grupo de oración y silencio basado en la contemplación que se reúne cada 15 días los sábados para tener una experiencia con Dios totalmente diferente. Así de que todos están invitados a nuestra parroquia, sean todos bienvenidos y aceptemos ese llamado de Dios por medio de Jesús de la mano de María. Durante esta semana hemos vivido nuestra fiesta patronal. El 27 de agosto hemos celebrado la memoria de Santa Mónica, que dedicó su vida a orar, a derramar lágrimas ante Dios por la conversión de su hijo Agustín. Y el miércoles celebramos el 28, el día de San Agustín, la oración de una mujer que delante de Dios entregó la rebeldía de su hijo y pudo lograr por medio de la oración su santificación. Por eso todos los miércoles en nuestra comunidad acogemos a las personas que quieran venir a acompañarnos en la Eucaristía a las 8 de la mañana o a las 6 de la tarde. Y todos los miércoles oramos por los rebeldes del hogar, hijos, esposos, esposas. Gracias por acompañarnos, por visitarnos, por compartir con nuestra comunidad. Quiero también recordarles los horarios que tenemos en la parroquia. De lunes a jueves funciona el despacho parroquial de 2 de la tarde a 5 y media de la tarde. De lunes a jueves tenemos Eucaristía a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. El viernes solo tenemos Eucaristía a las 8 de la mañana y el sábado a las 5 de la tarde. El domingo nuestros horarios son 8 y media de la mañana y 11 de la mañana Santa Misa, 5 y media de la tarde y 7 de la noche. La parroquia Santa Mónica tiene las puertas abiertas para acogerlos y que vengan a compartir con nosotros. Quiero terminar compartiéndoles la oración a Santa Mónica. Oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste piadosamente las lágrimas de Santa Mónica rogando la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por intercesión de madre e hijo la gracia de llorar nuestros pecados y alcanzar tu misericordia y tu perdón. Santa Mónica ruega por nuestra comunidad, ruega por nuestros hijos, ruega por nuestras familias. Dios los bendiga.